y muy buenas a todos gente de youtube como están primero que nada espero que estén bastante bien y bueno gente ya habían hecho que había puesto sobre un pequeño vídeo sobre este de las intros así que pues el tiempo más o menos a tardar es hacer como a las 8 de la noche pero a los que ya me tengan las intros listas por favor ponerla abajito en los comentarios antes que nada también quisiera agradecerles porque ya somos más o menos digamos creo que 665 más o menos para saber pero bueno antes que nada pues muchísimas gracias antes que eso esperemos que lleguemos a los de suscriptores y esperemos a más ya tiene tiempo que no me muestran cara es como para ver este pinche despeinado pero bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo pero pues le gustaría muchísimo que pusieran abajo en los comentarios este la como se dice o no las intros los links o como quieran decirme ya tengo la intro bien la voy a checar ahorita si me gusta la pongo o si no voy a seguir checando las demás intros vale ahí vieron algunos tres que ya pusieron eso pero pues pusieron ya las intros ya las cheque me gustaron mucho a mi opinión están muy buenas pero solamente va a ver un ganador esa intro la voy a poner durante cinco meses el lapso de este mes que queda y a este año que viene pero bueno espero que les haya gustado este pequeño aviso por favor comenten abajito si ya tiene lista las intros y sin más pues nos vemos en la próxima